Música Saben que no pueden contenerse contra esto Venimos de la calle sacrificando cuerpos Dale J, cábalos, saca la cuna y mátalos Cosmos, sacrificalos, al infierno envíalos Descarga de letras, de sicario y milicales De contraataque en versos y de perros en los dedos Somos los que ponemos los sellos en la esquina Baco inyectando morfina Tipo para la calle, represento mal sol Bestia ya me estudio fabricándole sol Bota Cosmo Baco, dedicándoles buen arte Mis respetos para los reales Esto es arte dedicado para la calle Para los del rigor, para los que andan sin pisajes Vengo con estilo protegido de estos perros Somos Jalinosco, andando en el jet Segundo Cosmo lírico, el vagabundo Esto es para mi calle desde el barrio más profundo Impunto Pauso las palabras para recorrer el mundo Eso es para todo el que conmigo siempre estuvo Entre las esquinas solo rizo y bote humo Entre mi barriada solo rabo un buen consumo Más humo Porque esta es mi calle donde nací y crecí Donde con el tiempo me convertí en MC Donde con tropiezos y caídas aprendí Que para ser guerrero en la oble que viví Ey, pan pan calle Y que el parlante estalle Como una quinta demuestra lo elegante Segunda casa es mi barriada, esta es mi zona Y con esencia siempre el rapero entona Si no le gusta el solcio, no se lo coma Esta es la alem representando en la zona Vem, súper chiquitin Lleganos los perros calle Quero mel Tira y cacabrona Que te estrigamos más duro Muévete Al ritmo de la calle La jo escribimos a como J Lilico en detalle Lleganos los perros calle Quero mel Tira y cacabrona Que te estrigamos más duro Muévete Al ritmo de la calle La jo escribimos a como J Lilico en detalle Bamba calle J el bandolero El hip hop es mi tela Yo soy el costurero Inesperado como el huracán Hoy como el clima Te digo las verdades A puta de rima en la esquina Como un poste yo vigilo En la avenida Por eso mi nombre es J Lírico del barrio Y mi profesión es hacer hip hop a diario Ando en la calle con mi socio en mi guarro This is time to kill Phil Welcome to the jungle Esta es la estrategia para que se entienda Que la puerta esta abierta Y el amor te te espera Y ahora quien viva Dime que tu esperas No puedes hacer rimas si te desesperas Quieres volar alto y con el suelo te estrellas Bamba en calle Lírica se saca Ya me estudio firmando el acta Yeah never Llegaron los perros callequero Lírica cabrona que te entregamos mas medio Muévete Al ritmo de la calle Da yo a queima con bojota Lírico en detalle Venga no los perros callequero Lírica cabrona que te entregamos mas medio Muévete Al ritmo de la calle Da yo a queima con bojota Lírico en detalle Bambi la calle ¡Bambi la calle! ¡Bambi la calle! ¡Bambi la calle! ¡Bambi la calle!